grabando el encuentro, como les decía, este es un nuevo encuentro del Grupo de Lectura sobre Feminismos, que pensamos, en este caso, a 16 años de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral, que es un tema que nos convoca, que nos reúne mucho y que nos interpela también permanentemente en distintas aristas, en distintas caras del trabajo docente y en los ámbitos educativos que tanto nos convocan y nos ponen a discutir en común muchas cuestiones, y por supuesto nos parecía como muy interesante para tener uno de nuestros encuentros de lectura, hemos trabajado con algunos textos a lo largo del año, este ya es el anteúltimo encuentro de este año, y la idea para hoy era también, principalmente, compartir un diálogo, una conversación, y hacerla también en común, en esta actividad en la Universidad Pedagógica Nacional, con Catalina González del Cerro, que es una colega antropóloga, a quien venía leyendo hace mucho porque ella se dedica a esta temática, pero que tuvimos la oportunidad de conocernos en este grupo de lectura, y a partir de allí pensamos algunas cuestiones para compartir y pensar en relación también a las perspectivas de derechos, la interculturalidad, la interseccionalidad, y por ello estuvimos conversando hace un tiempo y pensando en un encuentro, y aquí estamos. Le voy a dar entonces la palabra a Catalina, vamos a vivirnos algunos momentos de una exposición, en un primer momento de este encuentro, y después como siempre vamos a tener la oportunidad de abrir al debate, compartir todo lo que nos interese compartir. Así que, Catalina, vamos. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, primero qué bueno este encuentro, qué bueno que están acá, que les interesa el tema, y que bueno, la propuesta, como vienen siendo cada uno de los encuentros, es que sea un disparador para debatir, es algo de lo que me convocó mucho también para participar, que sea un espacio de traer preguntas, con Lau nos encontramos para pensar este encuentro, y la verdad que nos fuimos con muchas tensiones que queríamos compartir con ustedes, no porque las tengamos muy claras, sino porque nos parecía realmente interesante conocer desde sus distintas experiencias sus miradas. En torno a esto que vamos a enfocar, que es lo educativo, cómo lo educativo es un escenario interesante para analizar distintos procesos sociales, y en particular esto que vienen trabajando en el grupo de estudio, que es feminismos interseccionales, género, raza, clase, y cuando se trata del sistema educativo y tomar políticas educativas, de repente esas discusiones toman carne. Entonces, bueno, voy a empezar presentándome, yo participé de los primeros encuentros, después no pude seguir, pero un poco conozco la dinámica, y algunos de ustedes quizás ya me vieron en otros espacios, en este encuentro antes. Como decía Lau, yo estudié la carrera de Antropología en la Universidad de Buenos Aires, y luego me fui especializando en educación, en particular me incorporé a un grupo del que sigo formando parte, que es un equipo de investigación, docencia y extensión universitaria sobre educación, géneros y sexualidades. Ese es como el campo que nos convoca, que es un equipo de investigación que tiene más de 20 años, pensando junto con docentes, este cruce entre educación y estudios de género y sexualidades, o lo que llamamos las pedagogías feministas, que es una línea en la que nos enmarcamos. Y en ese marco también hemos dedicado mucha energía a pensar una política educativa de la Argentina, que es la educación sexual integral, que nació a partir de una ley en el año 2006, y que desde entonces fue tomando distintos matices en las instituciones y en los feminismos también argentinos. Yo no sé muy bien qué nivel de información tienen sobre la ESI en este espacio de inheterogéneo que nos convoca, por lo cual quizás me huele un poco repetitiva, o pueden detenerme y hacerme todas las preguntas que consideren, porque, bueno, si son docentes seguramente la conozcan, o si no son de Argentina, tampoco. Y además presumimos muy heterogéneo, yo tampoco conozco a muchos que están presenciando, porque hicimos como una discusión también específica para este encuentro, así que excedió totalmente la participación del grupo. Bueno, si quieren pueden poner ahí en el chat, no sé si, para no estar con mucho tiempo, hacer una ronda de presentación, pero quizás en el chat poner un poco, si quieren comentar, si han tenido algún espacio sobre la ESI, y si son de Argentina o de otro lado, porque a veces pasa en este grupo que hay de otros países, lo cual es muy rico, para también comparar qué pasa con otras políticas educativas de género en otros países. Pero bueno, sigo contando un poco entonces de mí, yo hice, en ese marco, y gracias a la Universidad Pública y al CONICET que financió mi doctorado, hice una investigación sobre lo que estuvo sucediendo en las escuelas secundarias de la Ciudad de Buenos Aires, entre el 2014 y el 2017, con las formas en que estudiantes y docentes se apropiaron de la educación sexual integral. Y de los planteos que traían los feminismos populares, y cómo dialogaban con las cotidianidades escolares e institucionales. Cada vez que presento la tesis, la cuento de formas distintas, porque van apareciendo como otros matices, y bueno, es parte también, de ir siempre repensando un poco el problema de investigación. Pero en concreto, me centré mucho en jóvenes, en la militancia estudiantil feminista, y bueno, fue un momento, justo sucedió el 2015, el primer año a menos, un momento con muchísima ebullición de las miradas feministas en las escuelas, muchísimas chicas y chicos empezando a militar en los centros estudiantes para participar del feminismo, una forma de hacer política muy particular que introdujo el feminismo para pensar los mismos centros estudiantes y las demandas estudiantiles. La ESIT se volvió una demanda estudiantil, algo que fue un poco inesperado, si lo pensamos, en relación a los primeros planteos del 2006. Entonces, bueno, mi razón de ser de este espacio es introducirles un poco de qué se trata esta ESI. ESI es la forma que llamamos coloquialmente a Educación Sexual Integral, son las siglas, universidades, y así me voy a dirigir a ella. Pero quería contarles, además, antes de introducirnos en la ESI, que yo hace un tiempo que vivo en la provincia de Neuquén, que es territorio mapuche, tehuelche, y me está transformando muchísimo, en muchos sentidos, y me está trayendo muchas preguntas sobre la educación y sobre el Estado también, y veo muchos puntos en común, sin duda, con las violencias machistas estructurales del sistema educativo, que es algo que vengo estudiando bastante, y las violencias racistas también estructurales del sistema educativo. Y cómo el Estado ha ido gestionando, y también los movimientos sociales, esa tensión, qué políticas se ha planteado, qué tensiones se abren con esa realidad, qué hacemos las docentes y los docentes con esas realidades, esas historias, y bueno, pienso que la escuela, como decía antes, es un lugar para pensar mucho esas violencias y también esas potencias, de la capilaridad del sistema educativo en todos los territorios, dejando circular muchísimos saberes y diálogos sobre lo estatal, y los cuerpos, y las identidades. Y bueno, entonces, ¿te parece ahora sí, Lau, compartir? Ahí voy leyendo mientras lo dejo en el chat. ¿Dale? ¿Dale? Ahí, estoy leyendo Viviana, formadora de la provincia de Buenos Aires. Bien. Río Negro, bien, tenemos ahí otros territorios. Néstor de la UBA. Bueno, buenísimo. Entonces, por lo que veo, nos vemos algunas caras, para cuando hablamos, ¿te parece? Me parece como necesario. Sí. A ver. Bueno, hola Mónica, hola a todos los que se estuvieron presentando, y no sé, si quieren ir ahí, a mí abriendo el micrófono antes de arrancar con la exposición, también es un espacio para hacerlo. Ahí va. Bueno. Qué bueno, ahí hay varios de distintos países y de territorios también mapuches. Bueno. La propuesta de... Perdón, Lau, ¿qué me decías antes? Si podés expandir la pantalla. Ah, sí, sí. Ahí. Ahí está. Pero dejamos los cuadraditos. Con las caras de las personas. Sí. Yo veo algunas, no todos. Bueno. Este es un poco el título que pensamos para este espacio, pensando, bueno, ese cruce entre la propuesta de la educación sexual integral con su historia, sus contextos, sus antecedentes, y las propuestas o las novedades que trae, en relación a lo que pasaba antes del 2006, para luego traer, bueno, los debates en torno a la educación intercultural bilingüe, que es lo que va a desarrollar un poco más Laura, que ella tiene más de desarrollar ese campo, y en esas dos introducciones abrir como una serie de ejemplos para pensar con ustedes, bueno, eso, qué se abre con el rol del Estado planteando ciertos contenidos, y principalmente ciertos enfoques en poblaciones bien heterogéneas. Entonces, bueno, ahí está mi mail, por si quieren anotarlo, y nada, siempre a disposición para lo que, por si después quedan con algunas preguntas o comentarios. Voy pasando, cualquier cosa decime. Dale. Ah, están... Sí, bueno, por un lado quería rápidamente, para introducir, hacer un recorrido de los antecedentes, algo que nos enseñó mucho la antropología, es que, para entender, que es importantísimo, bueno, desnaturalizar, ¿no?, la realidad en general, y cuando pensamos, el educativo también es importante, no asumir que porque hay leyes, porque hay instituciones, eso explica la realidad, sino que el proceso más interesante es cuando podemos historizar, desuniversalizar también, pensar que las leyes, que las instituciones, son ordenamientos específicos en cierto momento, que no necesariamente explican la realidad, y las escuelas son la forma en la que esta sociedad ha optimizado los conocimientos válidos, no siempre fue así, ni en todos lados, ni en todos los territorios, entonces, plantear antecedentes está bueno para construir diálogos constructivos, al momento de pensar, por ejemplo, la implementación, ¿no?, de una política, si es que consideramos necesaria. Entonces, tenemos antecedentes sociales, teóricos, y ahí falta uno, legales, para tener un poco una idea de que la ESI no sale de un repollo, sino que tuvo toda una genealogía que le dio un sentido, y que ahora también le da un sentido en este contexto actual. Para ir rápidamente, en relación a los antecedentes sociales, la ESI, siempre decimos, es una ley que nació al calor de los movimientos de mujeres y de diversidad en nuestro país, y eso le da una impronta, porque no fue gestada, ¿no?, por ciertas personas en un momento, y, digamos, vuelvo para atrás, lo que es interesante leer, si es que recupera un montón de demandas del movimiento, al menos en la Argentina, de mujeres, y de diversidades, que después de muchísimas luchas se plasmó en el 2006 en esa ley, y que eso también le dio una marca de poder ser apropiada por el movimiento de mujeres de una forma particular, como una bandera, incluso apropiada como una bandera de jóvenes estudiantes, y también constantemente tensionada, ¿no?, porque también es el mismo movimiento social que se siente autorizado a estar exigiéndole y monitoreándole a este programa educativo, que se vaya también ayernando los debates que se están dando en el mismo movimiento de mujeres, ¿no? Por ejemplo, los encuentros nacionales de mujeres han sido espacios de muchísimas debates que luego han devenido en conquistas estatales, no institucionales, que ahora, de hecho, se llama encuentros plurinacionales de mujeres desvianas, travestis, trans, no binarias. Es decir, los mismos encuentros de mujeres han ido modificándose en su propia nominación, en las identidades también que abarca, y también a partir de ir avanzando en distintas luchas. Y a todo esto no quería dejar pasar algo, que es que estamos en una semana bastante particular, esto no fue pensado con Lau, pero no podemos dejar de plantearlo, y también sobre todo para que lo traigan al debate después, que es que el fin de semana pasado fue el último encuentro, o sea, el de este año, todos los años se hacen en la Argentina, hace 37 años, encuentros de mujeres de todo el país, en ciertas ciudades, para plantear las agendas específicas de mujeres y disidencias. Hace pocos años se cambió el nombre a plurinacional, y fue en San Luis, y fue justo el fin de semana pasado, el fin de largo. En el medio, también fue el 12 de octubre, una fecha muy particular, tanto para para pensar esto que vamos a trabajar mucho, que es la educación y la interculturalidad, y a su vez estamos en un contexto donde hace pocos días metieron presas a mujeres mapuche, entre ellas una machi, embarazadas con bebés, y bueno, a mí me parece un nivel de gravedad extrema, que es lo que estamos viendo como sociedad, y justo fue el encuentro plurinacional de mujeres donde estuvo muy en agenda esta situación, y cómo el movimiento feminista se hace carne de esto que está pasando, y quizá la invitación hoy es a pensar cómo las escuelas abordan este tipo de tensiones, ¿no? El movimiento feminista una de las cosas más interesantes de que tiene es que, por ejemplo, es vanguardia en relación a la demanda por la existencia de los pueblos originarios en su mismo nombre, ¿no? Es quien, yo no conozco otro movimiento político tan masivo y relevante en la Argentina que esté demandando el reconocimiento de la plurinacionalidad de estos territorios. Entonces, esto lo traigo porque es parte de este contexto para entender las políticas de género, en particular y las políticas educativas, las políticas públicas, cómo dialogan o no con ciertos movimientos sociales. La ESI ha dialogado fuertemente con los movimientos de mujeres y, bueno, y esta foto que traigo, porque hay millones para traer, que pueden representar los movimientos sociales en la Argentina, es una muy poco conocida que es de 1984, pocos años antes del primer encuentro nacional de mujeres, que fue justo después de la dictadura en la Argentina, donde muchas feministas o mujeres que en los años 70 empezaron a armar las primeras agrupaciones formales de mujeres feministas, muchas se fueron al exilio y volvieron en el 84 y muchas se quedaron acá, pero el 84 fue un momento de vuelta a la democracia y de vuelta a poner en agenda pública en la calle estas demandas históricas del movimiento de mujeres que tenían más de un siglo, ¿no? Por ejemplo, y si leo algunos cartelitos, dice el placer es revolucionario, si los platos limpios son de ambos, que los sucios también lo sean, machismo es fascismo, despenalizar el aborto, violaciones tortura, por una secretaría de Estado de la Mujer, digo, son distintas demandas que nos pueden resonar hoy en día, entre ellas estaba también que el sistema educativo se haga cargo de su historia patriarcal, ¿no? Y entonces esto nos va acercando un poco a pensar la relevancia de la ESI, las pedagogías feministas con las que dialoga esta política educativa de la ESI, lo que hace es poner sobre la mesa que la escuela como otras instituciones sociales han tenido una relevancia muy importante en construir y legitimar los estereotipos de género y las violencias de género, ¿no? Entonces, la ESI, por ejemplo, tiene una de sus propuestas más importantes es desarmar esa historia, ¿no? Y poder desarmar los estereotipos de género que plantean ciertos mandatos y roles asignados en la sociedad a las mujeres y a los varones que legitiman muchísimas desigualdades y violencias. Eso fue un gran quiebre, ¿no? Para el sistema educativo y sigue siendo uno de los grandes ejes en disputa, ¿no? Cómo la escuela reproduce esos mandatos de género. ¿Querés pasarlo? Por otro lado, en relación a, para entender un poco el escenario legal, yo voy a hablar de la ESI, pero no podemos entender la ESI sin entender lo que vino después, justo después del 2006, hubo en la Argentina un montón de políticas, lo que llamamos políticas de género, que fueron estas, como decíamos antes, conquistas del movimiento de mujeres agrupadas, que dieron cuenta de distintas problemáticas, ¿no? No solo en lo educativo, en la salud, por ejemplo, la ley de anticoncepción quirúrgica, la ley de parte humanizado, la ley marco que regula hoy en día las propuestas de promoción de no violencia hacia las mujeres y de género, que es la ley de prevención y sanción, perdón, la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que es del 2009, después tenemos algo muy importante que sucedió, que fue la inclusión del término femicidio en el nuevo Código Penal en el 2009, que lo que hizo fue modificar este término que se usaba mucho, por ejemplo, en los medios, que era de crimen pasional, cuando aparecía una mujer asesinada, por ejemplo, bueno, hubo muchísimos casos en la Argentina, ¿no? Y sigue habiendo, muere una mujer cada 30 horas, pero si uno ve la forma en la que los medios analizaban ciertas muertes de mujeres de manos de sus parejas o sus ex-parejas, no se usaba el término femicidio, se asumía que era un problema entre la pareja, ¿no? Esto de algo habrá hecho ella para ser asesinada, entonces, la instalación del término femicidio pasó, hizo que se pase del campo de lo individual y de lo doméstico, un problema que es del campo de lo social y de lo colectivo y de lo público, ¿no? Es un problema de todo, es la violencia de género. Y tiene que ver con la construcción de los estereotipos de género, ¿no? Una construcción de masculinidad y una construcción de feminidad que sostenía y sigue sosteniendo este tipo de violencias en muchos planos de la vida cotidiana. Después tenemos la ley de matrimonio igualitario del 2010, la ley de entidades de género del 2012, la ley educada en igualdad en el 2015 que incluye al sistema educativo, es decir, un poco extiende la ESI en relación a poner jornadas específicas para trabajar violencia de género, porque, si pensamos, fue el 2015, momento donde sucedió la primera movilización del Ni Una Menos en la Argentina y despertó muchísima conmoción social sobre la relevancia de que la escuela aborde estos temas. Y de mucha masificación de algo que hasta entonces era bastante minoritario en la sociedad. La ley Micaela, un poco después, que lo que plantea es que, yo siempre digo, la ley Micaela es una ESI pero para funcionarios del Estado, lo que hace es trabajar sobre los estereotipos del género, o sea, obliga al Estado a que todos y todas las trabajadoras del Estado de Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo tengan una formación en perspectiva de género, porque se asume que tienen una responsabilidad particular en, así como la tiene la escuela, de evitar y promover una mayor igualdad. Y la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo del 2020, que fue, podemos decir, una de las grandes conquistas y muy demoradas y muy demandadas del movimiento de mujeres. Todo esto es para entender que la ESI estuvo traccionada, o sea, la propuesta de trabajar en la escuela con, problematizando las desigualdades, hablando de feminismo, hablando de patriarcado, hablando de heteronormatividad, de cisexismo, fue gracias a que hubo una sociedad detrás que estuvo atenta y sensible a estos temas y un Estado que pudo escuchar esas demandas y plasmarlas en ella. Otra de discusiones es que esas leyes se cumplen efectivamente, pero a nivel de legitimación fue sumamente importante. Sumamente importante. Y además construyeron conocimiento, son leyes que construyen, que en su redacción obligan a pensar, por ejemplo, los tipos de violencia de género, la ley matrimonio igualitario, en el 2010, la discusión sobre la diversidad sexual entró por la ventana en la escuela, sí o sí, era como un tema de agenda mediática, y que, como sabemos, en las escuelas esas cosas resuenan. Y por último, contarles que la... Perdón que se me fue la filmina porque estaba intentando silenciar unos ruidos. ¿Por dónde vamos, Cata? ¿Por acá? ¿Está bien? Avanzé un poquito que quedaron ahí unas flechitas raras. Ahí está. Perdón. Bueno, y otra dimensión que siempre es importante para caracterizar una ley es de qué marco teórico se nutre, ¿no? Esto es más debatido porque la ESI, si uno lee la ley, es cortita, son pocos artículos, y plantea que es importante trabajar la igualdad entre valores y mujeres, y no mucho más. Luego, vinieron los dos años después los lineamientos curriculares, que son los contenidos mínimos, y ahí empieza a funcionar en el 2009 el programa de educación sexual integral, que es quien elabora materiales que introduce ciertos debates sociales y forma docentes, construyó dispositivos de capacitación masivas a docentes de todo el país. Yo no puedo decir que hoy en día que la ESI responde específicamente a las pedagogías feministas, ¿no? Porque hay muchísimos debates que todavía no da como normativa, pero sí está en diálogo con estas corrientes más académicas y activistas, que son las pedagogías feministas, que se nutren a su vez de estas distintas líneas que les traigo hoy, se las voy a mencionar nomás, pero para que sepan un poco de dónde viene, que es algo que digamos que fui elaborando yo, no es que tampoco es así, porque tampoco hay un libro ni un manual ni una autora que sea la referente de las pedagogías feministas, sino que son un marco de lecturas y de planteos que se fueron armando y que discuten con las leyes educativas en género y sexualidad. Una son las pedagogías críticas de las que se nutre, es decir, bueno, no voy a desarrollar mucho porque nos vamos a meter en una, pero básicamente es como la madre de las pedagogías feministas porque empezó a hablar de la desigualdad en el sistema educativo en los años 70, algo que hasta antes no se trabajaba con tanto ímpetu, es decir, la escuela produce desigualdades, no siempre genera igualación social, de hecho, muchas veces es cómplice de esa desigualación, ¿no? Muy planteada antes en términos de clase y de raza, luego las feministas empezaron a decir también en términos de género produce muchas desigualdades. Los primeros planteos fueron del feminismo del norte, blancas universitarias que empezaron a decir que en las universidades había que trabajar, darle más voz a las mujeres, luego, otra línea es la educación popular latinoamericana, que acá ya nos empezamos a meter un poco más de lleno en el cruce de los feminismos decoloniales, feminismos que empiezan a pensar que el conocimiento no es neutral, que la ciencia no es neutral, y que eso tiene repercusión directa en el sistema educativo, ¿no? y la educación popular latinoamericana de la mano de Freire, y muy centrada sobre todo en la educación de adultos y adultas, bueno, fue muy explícita este trabajo en los saberes populares y en las desigualdades que se pueden, que de la que da cuenta el sistema educativo bancario. y las pedagogías queer son una línea que nace más de los activismos de diversidad sexual, que traen la posibilidad de una inestabilidad de los conceptos, una fuerte crítica a la heteronormatividad, es decir, a la heterosexualidad obligatoria, y bueno, y una fuerte crítica a la normalización de los cuerpos en general, ¿no? también ha disputado mucho con el sistema de salud en relación a cómo la salud y la educación han sido lugares muy violentos, sobre todo para las personas no heterosexuales en su insistencia en normalizar esos cuerpos, esas identidades y esos deseos. Y la epistemología feminista y decolonial es un poco lo que vinculo con esta imagen que les traigo, y quien nos va introduciendo también al tema de la interculturalidad. Bueno, esta imagen es de una artista que se llama Armonía Rosales, es afrocubana, y ella hace algo bien interesante y provocativo, que es que muchísimas de las pinturas clásicas renacentistas, que en la mayoría hay varones blancos, las invierte y dibuja mujeres afro, ¿no? Y bueno, y esta es particular porque habla de el dios varón y el hombre varón como universales, y bueno, nos hace preguntarnos cómo hubiera sido nuestra concepción de mundo si hubiéramos tenido este tipo de imágenes, ¿no? Entonces aparece muy fuerte con la epistemología feminista esta denuncia al pensamiento científico moderno como un pensamiento estructuralmente androcéntrico, ¿no? Podemos también agregar muchísimas más como racistas o antropocéntricos, pero fuente importante para llevar a la escuela esto de que la ciencia no es neutral para nada y que el currículum tampoco es neutral, ¿no? El currículum lo escriben los que ganan, es un poco uno de los dichos para sintetizar esto que queremos plantear, o como dice Freire también, la cabeza piensa donde los pies pisan, no podemos entender las preguntas que se ha hecho el sistema científico si no entendemos quiénes han sido esos cuerpos o esos sujetos que han considerado que esa pregunta era válida de llevar a cabo, de financiar y de llevar a la escuela como un contenido mínimo. Bueno, entonces, eso es un poco los antecedentes para entenderla, hasta acá alguna pregunta para que no sea yo solamente hablando. Vemos ahí la gilmina en negro tipo pequeña pauta. Ay, estoy viendo caras conocidas también. A Carla, mientras voy chusmeándoles. Bueno, avanzo un poquito y cualquier cosa lo sigue. Veo que igual muchos tienen estudios en educación, así que todo esto que digo, nada, seguramente ya les resuena. Igual, por favor, vayan anotándose todas las preguntas que tengan. Bueno, y por otro lado, además de estos antecedentes para dimensionar esta política educativa, lo que les traigo es tres rupturas que considero que trajo la ESI para pensar la educación sexual en general. No es la misma educación sexual que educación sexual integral, porque la escuela siempre ha enseñado sobre sexualidad, pero de formas menos explícitas que los que plantea la ley. Es decir, siempre se emitieron mensajes más o menos explícitos sobre las expectativas que tiene la sociedad y la escuela de los varones y las mujeres. Y eso también implica una expectativa no solo social sino sexual de las personas. Y sobre todo heterosexuales también. Entonces, bueno, hay tres rupturas, a ver si aparecen. No sé por qué están como de a poquito. Ahí está. Lo que vengo a plantear es que la ESI nos permite pensar ciertos quiebres en estos últimos años, en estos 16 años de la ESI, en relación a la mirada sobre la institución, o lo institucional, o lo estatal, y su vínculo con las familias, por ejemplo, una ruptura en relación a las miradas sobre la sexualidad, y una ruptura en relación a las miradas sobre los sujetos. Voy a contar un poquito cada uno de ellos, así luego también seguimos debatiendo. Pasas, Lau. Ay, están todas medio mal las diapos, bueno, se ven raras, ¿no? Sí, no había visto esa superposición. Por ahí acá también, Cata, podemos recuperar que uno de los textos de lectura, ¿no?, para este encuentro, para quienes venían participando del grupo de lectura, tenía que ver un poquito, bueno, tiene unos años el texto, pero poquitos, porque recoge, ¿no?, como algunas de las discusiones y las tensiones sociales que están acá en estas figuras que están medio superpuestas, la ESI y el discurso anti-ESI recargado, ¿no?, este texto de Mariposas Mirabal, ¿no?, podemos mencionar todo. Sí, es un texto de este equipo de investigación del que fomo parte que les contaba, que fue un texto que se armó también un poco el calor del debate por el aborto y la necesidad también de historizar cómo fue las disputas del Estado cuando se, sobre todo previo a la ESI y durante el debate legislativo de la ESI sobre esta tensión central que era si debe o no la escuela hablar de la sexualidad que era un campo históricamente relegado a la familia, ¿no? Y bueno, y sus distintos derroteros también y instituciones que han participado de ese debate y también como esto que decía yo antes sobre cómo las distintas políticas de género fueron motorizando y complejizando la anidencia de la sexualidad a medida que aparecían estas leyes. Lau, quizás comparto yo porque o dale para que se vea bien dale creo que si lo comparto desde Google a ver un segundo ahí va bueno para que se vea un poquito mejor bueno complejizando lo que uno de los primeros el primer artículo de la ESI dice algo muy importante que es que la ESI es un derecho es un derecho de los estudiantes y las estudiantes antes de la de la ESI la educación sexual era algo que de facto no se trabajaba en las escuelas por esto que decía antes de que se asumía que no era válido ni legítimo que se meta la escuela en temas muy íntimos delicados y específicos quizás acá es interesante invitarles a pensar cómo fue su propia educación sexual que les habló de la escuela si les habló sobre la sexualidad pero como decía antes siempre se habló pero de una forma muy estereotipada y muy patriarcal porque justamente lo que plantea se está cortando un poquito no sé si soy yo sola que te escucho así pero se está entrecortando quizás es porque se escuchó igual lo que estaba diciendo último pero bueno lo que planteaba es que la ESI en sus articulados plantea como antecedentes legales distintos convenciones internacionales en particular la convención de los derechos de los niños y de la convención contra la eliminación a la violencia a las mujeres es decir mujeres y niños son los principales destinatarios de esta propuesta educativa porque se asume está asumiendo y validando cuando no hay educación sexual integral son los derechos de niñas y mujeres los que no se están respetando porque la educación sexual o la sexualidad de por sí basada en los estereotipos de género es esencialmente violenta a mujeres y niñas esta sexualidad basada en la reproducción y en los roles asignados en la familia por ejemplo y también una falta de foco en el placer por ejemplo y ni que hablar de la heteronorma que eso trae entonces cuando hay una política de educación sexual con perspectiva de género y derechos se está poniendo sobre todo en foco en la posibilidad de que mujeres y niñas tengan una mejor vida sexual y social porque esos son los más perjudicados cuando la escuela como ha hecho durante años ha silenciado estos temas y sobre todo a la sexualidad como un lugar también de muchas violencias entonces lo que hace la ESI es decir ahora el Estado lejos de correrse y mirar para otro lado se hace cargo de que todos los estudiantes reciban educación sexual y no solo de en general sino con un enfoque particular que es el enfoque de derechos y de género que está planteando eso fue un quiebre fundamental entonces de repente todos los docentes tenían que formarse en ESI o hacer cumplir este derecho de los estudiantes por supuesto que eso trajo un montón de conflictos porque bueno y muchas resistencias como se suele decir a no solo por una cuestión ideológica que fue desde mi punto de vista más minoritario sino porque implicaba todo un saber que ellos no tuvieron en su formación inicial entonces obligaba al Estado a financiar muchísimas instancias de formación docente y de capacitaciones para toda una población enorme de docentes en la Argentina son más o menos un millón que que tienen que conocer estas propuestas y también institucionalmente llevarlas a cabo bueno por otro lado la educación sexual durante mucho tiempo fue un campo específico de la salud ¿no? de hecho el antecedente más importante fue la ley de salud sexual del 2002 que en uno de sus artículos plantea la importancia de la educación sexual pero estaba dialogando con el Ministerio de Salud y los trabajadores y trabajadoras de salud lo que hizo lo que hizo en el 2006 la ESI fue correr el foco al Ministerio de Educación ¿no? y planteó que es muy importante que sea un abordaje desde la experiencia del mundo educativo ¿no? que sea el Ministerio de Educación que con sus saberes con sus con sus experiencias con con las dificultades ya identificadas y sobre todo los docentes que conocen a sus estudiantes sean quienes lleven a cabo esta enseñanza no es información sexual ¿no? sino es un un modo de enseñanza continua acompañada adecuada a las edades adecuada a los contextos y esos son saberes muy propios del campo educativo por otro lado durante antes de la ESI si se hablaba de sexualidad de forma explícita era a partir de un taller externo a la currícula obligatoria que no era valvable que se pedía permiso a los padres las familias y muy dirigido a las mujeres muy centrado también en menstruación y en cuidados para evitar infecciones de transmisión sexual y lo que hizo la ESI fue plantear que la escuela en su conjunto la institución debe trabajarla de una forma transversal es decir no es ni un taller opcional y extracurricular ni una materia es un contenido transversal también plantea que se puede hacer espacios específicos pero cuando trae lo transversal es todo un debate sobre si fue o no una buena estrategia hacerlo transversal para mí fue importante tiene sus problemas pero porque cuando un contenido se plantea como transversal está asumiendo un nivel de relevancia que todos los docentes de todos los niveles de todas las modalidades de todas las asignaturas tienen que trabajar con sus estudiantes ¿no? porque se supone que es un tema de suma relevancia y porque digamos que porque se asume también que los temas de sexualidad y de género son transversales a la vida cotidiana y a todos los contenidos escolares y acá aparece el gran problema ¿no? que es cómo pensar la perspectiva de género en las distintas disciplinas que bueno lo que venimos haciendo por ejemplo con mi equipo de investigación es justamente trabajar con las instancias de formación docente de biología literatura filosofía educación física las distintas asignaturas y cómo los aportes de los feminismos los estudios de género y de sexualidad han elaborado a partir de conflictos y de propuestas distintos cruces disciplinares ni que hablar de la historia ni que hablar de la literatura es decir todos los campos de saber han estado atravesados por un sesgo androcéntrico entonces todos los campos de saber pueden repensarse desde una perspectiva de género y eso es la gran batalla a largo plazo digamos ¿no? cómo repensar nuestras propias disciplinas dando cuenta de esos sesgos de género ¿no? y bueno lo que hace la ESI es en sus lineamientos curriculares especificar detallar justamente en cada área en cada materia cómo trabajar la perspectiva de derechos y de diversidad y de género en las distintas disciplinas y bueno y por otro lado antes la educación y la salud fueron campos muy dominados por algunas instituciones religiosas ¿no? que venían siendo como de las pocos que podían opinar sobre lo bueno y lo malo de la sexualidad y qué de eso se enseña y lo que sucedió con la ESI que lo resalto porque es un argumento importante para las situaciones donde se pone en duda su legitimidad es que la ley del 2006 salió con absoluto consenso en el recinto digamos en el Congreso es decir hubo muchísimo apoyo de distintos sectores políticos a que salga esta ley ¿no? no es una imposición como muchas veces se plantea sino que es un claro ejemplo de un ejercicio democrático tardó dos años en ser debatido y muy parecido como pasó con el aborto ¿no? pero finalmente se logró una ley bastante amplia como para poder alojar a todos estos distintas miradas bueno acá traje una imagen de con mis hijos no te metas que es posterior al 2006 pero un poco representa un movimiento social latinoamericano que fue particularmente reaccionario a los momentos en donde los países han querido introducir perspectiva de género en la currícula escolar es como un lugar de muchísima sensibilidad y entonces son agrupaciones que surgieron planteando como eje esta idea de mis hijos son míos ¿no? mi propiedad y en este tema no quiero que el Estado tenga responsabilidad ni le enseñe aspectos que yo no estoy de acuerdo ¿no? asumiendo que no están de acuerdo porque también lo que pasó es que hubo muchos estudios que daban cuenta de que en general la gran mayoría de las familias estaban de acuerdo que las escuelas se hagan cargo de la enseñanza de la sexualidad porque les daba alivio porque asumían que ellos no iban a saber tanto como la escuela como explicar algunos temas digo esto porque lo lo dejo ahí en pausa para que lo traigamos después sobre estas tensiones entre las responsabilidades estatales en torno a proteger ciertos derechos en particular los derechos de niñas y mujeres y las libertades de las familias para elegir su autonomía para decidir qué se enseña o no a sus hijos que es la tensión que trae la escuela en general con su propuesta universalista es decir para construir ciudadanía tiene que haber ciertos contenidos que todos los estudiantes o ciudadanos de un país tienen que conocer y no se pone en discusión como pasa con la historia con la matemática la historia es un campo bastante debatido pero muchos otros contenidos se asumen que la escuela tiene una validación social ya construida y no hay que pedir permiso para enseñarla entonces por otro lado lo que trajo la ESI con esta mirada de la institución es en esta transversalidad plantear ciertos contenidos que son orientaciones que pueden ser repensados en todos los niveles y materias y plantear cinco ejes transversales para que ustedes tengan un poco una idea quienes no conocen la ESI de qué se trata son ejercer derechos incorporar la perspectiva de género cuidar el cuerpo y la salud respetar la diversidad y valorar la afectividad quizás uno que nos parece particularmente relevante en este encuentro es el de respetar la diversidad ¿quieres pasarla aún? estás pasando tú ah, tenés razón gracias bueno estamos medio cortina digo estamos y 25 por el tiempo te contaba para el tranqui pero no, gracias gracias porque yo hablo muy rápido pero igual quiero decir todo no, que son muchas cosas bueno la mirada sobre la sexualidad es un poco lo más conocido que tiene que ver con cómo salir de un enfoque biomédico preventivo de la sexualidad basada en la genitalidad basada en en una mirada de sexualidad coitocéntrica con fines reproductivos sin dar cuenta de los placeres ni de las violencias y contra un enfoque que plantea la ESI de la integralidad en el artículo de la ley plantea que el abordaje debe ser integrando dimensiones biológicas con psicológicas sociales éticas y afectivas ¿no? entonces de repente por supuesto que la historia tiene mucho que decir sobre sobre esas otras dimensiones la literatura también y a su vez se nutre como decía antes de estos distintos estudios y activismos de género que tensionan este proceso histórico de normalización de los cuerpos ahí hay una frase en el pizarrón de una activista trans Susy Jock que dice que otros sean lo normal planteando cómo esa normalización ha traído como consecuencia muchísimas violencias y por otro lado esta idea de de la autonomía ¿no? en esta frase la maternidad será deseada o no será aparece esta propuesta de bueno qué escuela construimos para qué enseñamos la sexualidad si tiene que ser desde una mirada moralizante de lo que está bien y lo que está mal o si habilitamos una posibilidad de una educación más responsable y a su vez autónoma de los cuerpos ¿no? cómo sería una educación que se enfoque en darnos herramientas para construir esa autonomía corporal de la forma más libre posible ¿no? y bueno en esa estamos en esa pelea y por último acá aparece bueno cómo los estudiantes como decía antes se han vuelto esos demandantes principales ¿no? del derecho a la ESI y en relación al enfoque de derechos antes uno de los de históricamente la educación sexual desde su enfoque preventivo se centró mucho en que las mujeres adolescentes no se embaracen ¿no? y o que adolescentes en general no se infecten con el VIH que por ejemplo fue una de las puertas de entrada más importantes para hablar de salud sexual lo que pasó con la ESI fue esta idea de bueno desde la infancia desde el nivel inicial hasta formación docente hay mucho para decir sobre esta construcción de una sexualidad autónoma y responsable lejos del tabú sino todo lo contrario plantearon términos de derecho y sujetos de derecho sujetos de derecho es una palabra también medio clave para lo que sigue y voy a cerrar un poco con este caso que nos sirve para pensar un poco lo que va a hablar Lau durante estos años el programa Nacional ESI armó muchos materiales ¿no? uno de ellos fue las láminas un caso que es paradigmático es que cuando salieron estas láminas sobre las partes del cuerpo recibieron muchísimas críticas desde el sector más conservador conservador me refiero a las cúpulas de las instituciones religiosas por ejemplo que planteaban lo indigno de mostrar a las niñas cuerpos desnudos pero a la vez por ejemplo hubo otras críticas de otros lados como por ejemplo del movimiento trans que planteó que esto estaba dando cuenta de una corporalidad cisexista y binaria y no dar cuenta de que hay niñeces trans por ejemplo que no están incluidas en estas láminas y por último otro tema de debate fue de parte de los pueblos originarios que planteaban que estas láminas no los representaba ni en las palabras ni en los cuerpos y en ese sentido aparece un poco este cruce ah nos falta ahí ah porque yo no lo tengo bueno hay un material que se llama y con esto dejo de compartir parto yo dale la vuelvo a compartir así vamos a donde teníamos que ir en la entre los muchos materiales que formando el el programa nacional de educación sexual integral que es este organismo que depende del ministerio de educación que produce los materiales para docentes se elaboró este material que fue el resultado de muchos meses de o años no sé de intercambio entre gente de este programa con distintos pueblos indígenas en este caso del norte argentino y es un material que les sugiero explorar porque justamente trae estas tensiones sobre la adaptación de contenidos universales ¿no? a las realidades de los pueblos indígenas y y es interesante porque por un lado la ESI fue muy disputada con los sectores católicos que decían yo tengo mi derecho a decidir qué enseñarle de sexualidad a mis hijes y y todo el movimiento feminista le disputó eso diciendo no, la ley es un derecho de las niñas que reciban más allá de la idiosincrasia o de la mirada de esa familia que puedan tener acceso a esta información sobre sexualidad y estos derechos pero también está el caso de los pueblos originarios que planteaban que también era necesario que la escuela escuche sus reclamos sobre cómo ellos asumían la enseñanza de los cuerpos y de la sexualidad hay muchos fragmentos que habíamos separado interesantes pero acá por ejemplo aparece cómo fue el debate sobre cómo nombrar la educación sexual integral porque también las formas de nombrar tanto educación como sexual como integral es bien distinta porque bueno la traducción siempre tiene este problema de qué entendemos por lo sexual y bueno nada no me voy a extender más sobre eso después les sugiero que lo lean y ya se hicieron finalmente esas láminas donde aparecen todos los nombres con otros con las palabras de los pueblos sobre todo de pueblo Cuom y Abá Guaraní esos fueron los que se hacen en plazo en otro ejemplo de este mismo material digamos porque hay como una reconstrucción de cómo se hizo con estas dinámicas de algún modo participativas con comunidades y esto de las láminas también aparece en este material pero en relación a considerar por ejemplo el color de piel bueno también la discusión sobre los términos como decía recién Catalina y bueno nos parecía como una cuestión como muy interesante para poder conectar con aquello que entendemos como debates que por ahí se pueden traducir en el campo educativo en Argentina en relación a la educación intercultural más allá de que este encuentro por ahí lo denominamos alrededor de las perspectivas de derechos e interseccionalidad que por supuesto es un término que tiene también como muchas discusiones pero bueno nos parecía como muy interesante para ir tratando una de las cuestiones para pensar abiertas dejar abiertas para para el debate o la reflexión colectiva ahora seguiría yo ¿no Cata? dale bueno ahora voy a seguir pero teniendo en cuenta por ahí que no nos va a quedar tanto tiempo para debatir así que voy a intentar ser lo más lo más escueta posible y sobre todo por ahí dando por entendido aquí hay varios varias colegas estudiantes de la licenciatura en educación intercultural también colegas del área de antropología de la UNIPE y también muchas otras personas que se han sumado por suerte o colegas de otros espacios de la UNIPE que les agradecemos estar aquí por lo tanto muchas de estas cuestiones ya forman parte como de cierto estado de conciencia colectiva sobre la educación intercultural pero no queríamos dejar de pensar por lo menos en este material que tomamos como referencia para hacer esta primera parte más expositiva del encuentro pensar un poco este paradigma intercultural tal como lo llamamos porque entendemos que es un marco de principios normativos políticos que implica transformaciones también a nivel institucional y que en ese sentido también como resultado de procesos de democratización en el sistema educativo argentino tiene mucho para dialogar con el marco de ESI y también con algunas discusiones como estas que se empiezan a sugerir con lo que venía planteando Cata y por eso digamos mencionar que hay muchas genealogías políticas respecto del paradigma intercultural anotamos allí algunas pero que en definitiva tienen que ver en general con cuestiones que se introducen a partir de las reaperturas democráticas en la región latinoamericana pero que tienen que ver con procesos anteriores ya desde la mitad del siglo XX y por lo tanto remite siempre como a procesos de relación entre lo global y lo local de ampliación de los derechos humanos de esta progresiva ampliación y reconocimiento de sujetos de derechos que incluso podemos pensar como algo extendido en la segunda mitad del siglo XX pero que empieza como a tomar mucha más forma por supuesto en las últimas tres o cuatro décadas por eso lo pensamos en relación a la diversidad cultural y al principio de la diversidad dentro de lo que es el corpus de derechos humanos y al mismo tiempo el marco intercultural como un recorrido más específico digamos pensando en la especificidad de esa categoría en sus genealogías históricas y de luchas políticas en relación a las luchas de los pueblos indígenas y a nuestro contexto el contexto latinoamericano y aquí por supuesto por ejemplo pensando en cuestiones que siempre consideramos para la enseñanza este paradigma desde luego pensar en los procesos de alterización históricos el genocidio indígena en Argentina el racismo estructural en algunas configuraciones específicas que tiene en nuestro territorio que no son equivalentes a formas en las cuales se piensa y se define el racismo en otros contextos hay como muchas cuestiones que estoy dando por sabidas aquí obviamente que podemos conversarlas más pero en definitiva se trata de un marco para pensar en general cómo se va reformulando cierta idea de ciudadanía en torno a una mirada más asimilacionista y civilizatoria que por supuesto fundó el sistema educativo argentino y cómo a partir de los años 80 en el siglo XX hay una reconfiguración muy fuerte de estos mandatos y una progresiva incorporación de otras de otras dimensiones tanto al contrato de ciudadanía como al contrato educativo y ese es un marco que es bastante como central para considerar punto de partida ¿no? Entonces aquí diciendo algunas cosas muy por arriba hay algunos conceptos que solemos asociar o solemos pensar vinculados a la interculturalidad que por supuesto están en normativas en lineamientos curriculares en documentos o resoluciones y que aquí hicimos un recorte en esta en esta filmina como para pensar específicamente cuestiones ¿no? que nos interesa debatir respecto sobre todo de saberes más vinculados a contextos o a trayectos de pueblos en particular y nociones sobre derechos ¿no? Es decir empezar a poner en juego esta cuestión que venía sugiriendo Cata respecto de algunas nociones de derechos que se ponen en juego en la escuela y cuestiones más relativas a marcos de entendimiento de la escolaridad y del proyecto educativo que consideran y valoran saberes comunitarios en contexto hay algunas de estas nociones como decía que forman parte de las definiciones del intercultural que por supuesto tienen que ver con el diálogo de saberes el reconocimiento de la desigualdad histórica entre saberes y por lo tanto la búsqueda de una reparación a través de la educación pero no solamente porque presuponemos que el marco intercultural tiene que ver con demandas educativas pero también políticas es decir no reducir lo intercultural solamente al educativo y por supuesto la dimensión territorial también aunque aquí hay muchas discusiones que me estoy salteando respecto de la centralidad hay cierto estado de discusión sobre la interculturalidad en educación que sigue planteando muchas dificultades en cómo se piensa la interculturalidad en ámbitos no rurales o cómo se tiende a recortarla a determinados ámbitos a fijarla en lugar de pensarla en un sentido más amplio transversal y común hay aquí también una reconstrucción de la normativa antecedentes anteriores a lo que hoy tenemos como marco vigente que es reconocer la educación intercultural bilingüe como una de las modalidades reconocidas en el sistema educativo digamos que trasciende cierta idea focalizada que tenía fuertemente en los años 90 y por supuesto otras normativas que aquí solo mencionamos algunas y también actores instituciones que dan cuenta de cómo el paradigma intercultural tiene que ver con procurar el desarrollo de distintos tipos de mecanismos participativos y por supuesto incorporar también el estado de debate que venimos teniendo que en realidad venimos incorporando siempre en las clases porque consideramos importante no solamente la reconstrucción normativa sino también compartir ciertas discusiones respecto de cómo se suele entender en gran parte de los lineamientos y qué cuestiones parece dejar afuera el marco intercultural muchas veces una de las cuestiones que planteamos sobre todo también que nos venimos trabajando con población migrante y mitrofe y cómo muchas de las desigualdades históricas asociadas a esta población o que ha atravesado esta población no han sido suficientemente repensadas en términos de pensar la inclusión la diversidad aunque por supuesto hay mucho que se viene avanzando pero pensando en términos de las deudas y las cuestiones por reconocer entonces hay una cuestión que nos parece central aquí hay como muchas discusiones pero siento que el tiempo me está corriendo un poco una discusión central que nos parece también que dialoga con inquietudes de la ESI tiene que ver con esto de pensar la transversalidad de la perspectiva intercultural es decir más allá de la modalidad y del establecimiento de distintas instancias de reconocimiento de instancias educativas como ámbitos interculturales con sus digamos con todas los debates acerca de su implementación también que hay mucho trabajado en este ámbito pensar también la interculturalidad en un sentido amplio para todo el sistema educativo y trascendiendo estrictamente aquello que el sistema educativo define como modalidad es una de las preocupaciones que nos mueve en formación docente en ámbitos institucionales que podemos llamar convencionales es decir que no son de la modalidad E y B que en la provincia de Buenos Aires por ejemplo desde donde estoy hablando también es como paradigmática de las dificultades de pensar la interculturalidad en una clave más urbana de pensar incluso muchos asentamientos territoriales de las comunidades que tal vez no encajan en cierta idea más fija respecto de cómo se piensa una comunidad indígena digamos son es un territorio por ejemplo paradigmático de algunas cuestiones de límites para pensar de manera más amplia la interculturalidad y por eso en formación docente intentamos hacer esta diferencia o pensar la relación entre mejor dicho la modalidad y la educación intercultural como perspectiva y en este camino venimos pensando como varias cuestiones aquí hay varias discusiones mencionadas que tienen que ver con las políticas de identidad y con poder incluir en la formación docente sobre la temática la cuestión de las políticas del reconocimiento y las distintas problematizaciones que se vienen realizando sobre estas políticas desde las ciencias sociales la antropología digamos trascender bastante cierto formato de la diversidad o la interculturalidad como un mandato docente y ponerlo en relación con un campo de discusiones disciplinarias y otras cuestiones que nos vienen convocando tienen que ver con el trabajo docente ¿no? cómo construir en una perspectiva intercultural para cualquier ámbito educativo orientaciones para el trabajo docente porque fundamentalmente es una de las cuestiones que surge como demanda en las aulas digamos esto es una es una respuesta provisoria ¿no? podríamos decir y uno de los ejes que tomamos es la producción de nuevos materiales la incorporación de nuevos contenidos dentro del área de educación intercultural bilingüe aquí hay solamente un pequeño ejemplo de muchos otros el material de ETI que mencionaba recién Cata también forma parte de este universo de nuevas perspectivas que se van traduciendo en materiales y también venimos trabajando en la importancia de revisar el uso de distintos conceptos de distintos recursos perdón que tramitan sí conceptos sobre alteridad nociones racistas de una manera solapada indirecta no intencional pero que venimos obteniendo la importancia de revisar y de construir una mirada intercultural de muchos recursos que siguen en uso incluso de abordajes en la enseñanza de temáticas como por ejemplo pueblos originarios migraciones pero también por área en prácticas del lenguaje hay un estado de discusión interesante sobre el tema hay recursos hay investigaciones que nos ponemos a buscar para dar respuesta a lo que nos demandan los estudiantes en mi caso soy docente de digamos de un profesorado de nivel primario entonces aparece ahí también como una reflexión más orientada a este nivel pero podemos pensar cuestiones para otros niveles y esa es una de las cuestiones que nos parece importante pensar cómo esta discusión sobre los recursos en uso también tiene que ver con una perspectiva intercultural y con una preocupación que nos atraviesa en los espacios de formación docente que es poder producir y compartir criterios de construcción de abordajes recursos y miradas sobre aquellos que ya existen bien y acá bueno no sé si hacemos me parece que hay un pequeño salto pero en esta búsqueda de diálogo entre pensar la interculturalidad y la educación sexual integral en el profesorado digamos en mi caso comencé a tomar algunos trabajos que me permitieran poder pensar esta intersección que también es algo quiero subrayarlo como demandado en los espacios en las aulas como inquietud como curiosidad y como temática ¿no? por ejemplo también en jornadas institucionales sobre educación sexual integral poder pensarlo en relación a la interculturalidad y en esas búsquedas un texto que es el otro trabajo que habíamos elegido para leer en este encuentro que es un texto de bueno investigadoras de Argentina Miranda González Martín en cabeza pero hay otras investigadoras y colegas que trabajan hace muchos años en interculturalidad y es un trabajo que nos parecía también representativo para pensar algunas de las tensiones por un lado como decía Catalina hace un rato esos mensajes de género que históricamente se han se han traducido y se han reproducido y se reproducen en los espacios escolares en las dinámicas cotidianas acerca de roles de género digamos la disposición de los cuerpos las expectativas y los roles de género significados y formas más o menos solapadas de regular estas nociones y ponerlo en relación con estas políticas y estos de alguna manera en algunos casos nuevos mandatos también respecto de una educación sexual integral y esa es una de las cuestiones que este trabajo invitaba a pensar desde una clave etnográfica cotidiana de las interacciones poder pensar un poco en esta clave de los roles de género y su reproducción en los espacios cotidianos pero señalamos acá con las configuraciones específicas que pueden darse en los espacios en donde ellas trabajaron hicieron su trabajo etnográfico que es en establecimientos interculturales tanto a nivel secundario como de nivel terciario hay muchas experiencias que ellas recogen no las vamos a mencionar todas pero sí señalar que hay algunas cuestiones como muy generales que se pueden encontrar por supuesto en muchos otros contextos que ha mencionado Cata como por ejemplo los aspectos prevencionistas desde los cuales la ESI pareciera tener un lugar especialmente habilitado para tener lugar en la escuela frente al desplazamiento o el desdibujamiento de otras nociones sobre la sexualidad que la ESI invita a ampliar y a pensar pero que aparecen como un poco tensionadas en los espacios cotidianos y lo que nos interesa es que es un trabajo que empieza digamos empieza como a dar algunos trazos sobre ciertos argumentos o posiciones en algunos contextos en población com con población vía guaraní también en misiones digamos es un trabajo que compara distintos ámbitos provinciales también y como en algunas posiciones tanto de docentes como de actores de la comunidad aparecen ciertas reticencias frente a la ESI en nombre de algunas costumbres o formas culturales o pautas digamos de por ejemplo de transmisión de saberes entre adultos e hijes y como eso por un lado aparece en algunas posiciones como en tensión con la ESI pero lo interesante es que se remarca que las posiciones respecto a la ESI están en disputa que no son uniformes por comunidad digamos que en una misma comunidad se encuentran distintas posiciones se pueden documentar en talleres por ejemplo sobre profilaxis las apropiaciones las inquietudes y los intereses de mujeres indígenas en estos conocimientos entonces nos parecía como interesante para pensar para introducir esta cuestión de los derechos las perspectivas de derechos vinculadas a la ESI y las distintas apropiaciones y posiciones en contextos interculturales aunque sabemos que todo contexto es intercultural pero por ahí pensando específicamente en contextos escolares con población indígena en este caso entonces una cuestión que solemos plantear en la enseñanza de estas cuestiones al pensar la relación entre interculturalidad y derechos humanos es como muchas veces se ponen en juego argumentos de tipo universalista y argumentos de tipo particularista en general lo trabajamos en relación a algunos casos específicos que ahora por cuestiones de tiempo no podemos mencionar pero si nos parece que esta esquematización puede servir como disparador para pensar como ante estas controversias o tensiones entre determinada enseñanza con perspectiva de derechos y algunas posiciones en tensión y otras que intentan apropiarse de ello justamente tienen en común algunas cuestiones con debates públicos que pueden darse por un lado con una argumentación universalista es decir que hay ciertos derechos establecidos que son de aplicación universal y otras argumentaciones particularistas que invocan derechos relativos a la memoria de un grupo a las raíces etc. y una de las cosas que hacemos hincapié son los riesgos y en esto estamos dialogando directamente con los feminismos interseccionales postcoloniales más allá de todas las diferencias que hay entre ellos pero en definitiva una de las cuestiones que venimos planteando también en el grupo de lectura es como algunos argumentos de corte más universalista o incluso desde el discurso de derechos pueden caer en aquello que el feminismo postcolonial en los años 80 llamaba estos discursos salvacionistas esta idea de salvar a las mujeres subalternas a las mujeres del tercer mundo como dicen algunos textos muy clásicos del feminismo postcolonial y por otro lado la discusión con los discursos particularistas también porque los particularismos muchas veces pueden caer en esencialismos culturales bajo la pretendida idea de que la cultura tiene ciertas costumbres que lo que terminan haciendo y esto es algo que plantean algunas mujeres indígenas que incluso es ocultar o silenciar tensiones y desigualdades de poder dentro de las comunidades entonces aquí tenemos ya no no tengo nada más que exponer pero dejamos aquí esto como para como para nada para abrir el debate y que son preguntas también o cuestiones que conversamos con Cata que también nos quedaron así como cosas que están buenas para seguir pensando que tienen que ver con como les decía algunas cuestiones que forman parte de la enseñanza del marco intercultural que es el derecho a la autorrepresentación de los pueblos y por supuesto la valoración de saberes de los contextos comunitarios pero en sí la valoración de saberes históricamente silenciados pero a su vez como la discusión sobre en este caso podemos hablar de derechos en relación al género pero también estamos hablando o intentamos hacer como un puente con la ESI yo le decía a Cata que yo en general no lo vengo enseñando en relación a la ESI pero que sí son discusiones o formas de pensar la discusión que pueden dialogar con el debate sobre la ESI y bueno no sé si querés agregar algo más acá Cata me falta llegar a la del chineo pero bueno son muchas cosas o si querés mencionar por qué no algo que hace la ESI con perspectiva de género y derechos es ampliar las voces de los saberes válidos entonces lo que sucedió en los últimos años fue que en las las salas se empezaron a inviar para dar la charla de ESI a activistas de los feminismos activistas trans activistas por el aborto y de repente la legitimidad de saber sobre la sexualidad se corrió del sacerdote o del médico a de repente darnos cuenta que hay todo un saber construido en el activismo desde los conflictos que es mucho más interesante y diverso que bueno también pensándolo en la interculturalidad a qué sujetos vamos a llamar para pensar la ESI y la interculturalidad entonces en la Argentina existen los movimientos muchísimos movimientos de mujeres indígenas que han tenido como una demanda muy específica muy particular el basta de chineo que es una práctica de violación a niñas y niños indígenas por parte de criollos muy naturalizada en ciertos territorios y que de repente la escuela como institución que también está en esos territorios dialoga o debería dialogar a partir de esa escucha con esta perspectiva de género y esta perspectiva intercultural como una posibilidad de no pensar que porque la propuesta que tenemos con la UES salir de esta idea de que los pueblos originarios rechazan la ESI sino que lo que pasa es que hay muchísimas tensiones y bueno decirles a ustedes también un poco esas tensiones que fueron identificando a medida que nos escuchaban ¿no? y si tienen también experiencia y saberes sobre sobre estos contextos ¿no? de pensar de mujeres en pueblos indígenas por favor sí o múltiples violencias también de mujeres de otros colectivos como las mujeres migrantes también que vienen teniendo un grado de organización y de visibilización de demandas específicas tenemos casos emblemáticos con el Poder Judicial como el caso de Reina Mará que había sido condenada en español todo su proceso y su condena en español sin hablar de español ella hay como también una continuidad en relación a eso hay muchas otras prácticas hay mujeres en situaciones similares y también digamos esto nos convoca en el sentido de pensar un estado de discusión también sobre la temática en relación a esta esta configuración específica de la desigualdad de género en relación a otras desigualdades históricas y cómo pensarla es y también en esa claro les escuchamos sus comentarios preguntas intervenciones pareceres yo quería decir algo con respecto a me estuvo resonando en esta conversación y quisiera retomar el tema de la transversalidad porque también el colectivo docente es muy heterogéneo y entonces muchas veces me ha tocado estar en dirección de escuelas primarias y me pasó de plantear que la transversalidad algunas veces significa no trabajar con los temas con los contenidos sino que queda como muy amplio la planificación de lo que se va a trabajar con las niñas y entonces si queda tan amplio es como que no hay realmente una planificación así que bueno un poco traer a esta conversación esto de que el colectivo docente es muy heterogéneo y que también dentro de las docentes hay personas que pertenecen a grupos más celestes entre comillas y más este de derecha y antiderechos y bueno y que eso complejiza más también la tarea de la escuela como que pareciera que en toda esta conversación que estamos teniendo la escuela es una sola y la escuela es también un lugar donde hay muchas tensiones en lo institucional y en lo administrativo sí es como uno de los grandes debates el que traes sobre los problemas de la transversalidad en relación por un lado a que se suele diluir porque si no hay una voluntad política institucional listo nadie se hace cargo que no es lo mismo si hay un cargo alguien que tiene ese rol y a su vez de quién es idóneo o idónea para hablar de esos temas porque también hay quienes dicen prefiero que no diga nada de ese esa persona que tiene una posición no muy amigable por ejemplo con la diversidad sexual lo que pasa es que también digamos y quizás un dato que no dije según la ESI de inicial a secundaria se propone que sea transversal y con espacios específicos es decir que haya jornadas que las escuelas vayan construyendo sus espacios específicos donde se garantice que ese tema se da en algún momento y en formación docente es una materia y fue uno de los grandes problemas que se tardó muchos años en que las distintas provincias o jurisdicciones vayan adaptando los planes de estudios de los profesorados para incluir una materia que es todo un tema porque es incluir un cargo también una disputa de cómo se elige esa persona a cargo de la materia de decir un profesorado y a su vez que sea que incorpore esa interdisciplina si es un profesor de biología tiene que ser alguien que sepa sobre lo que han aportado por ejemplo los estudios de género al campo de la biología que son como muchas capas de problemas de muchísimos años donde estos temas no fueron abordados y ni que hablar de la universidad que forma docentes forma investigadores forma contenidos y tampoco se hace cargo para decirlo rápido de que forma docentes que tienen que garantizar la ESI y sus estudiantes igual hay universidades que sí distintas carreras muy heterogéneos según la facultad y la carrera pero bueno no tengo una respuesta para darte sino más que describirte por dónde pasan esas tensiones hay una idea de que los ejes los contenidos históricamente transversales que se pusieron un poco más de moda en los noventas después se dejaron fueron derechos humanos educación ambiental género por un lado era un tema transversal sexualidad era otro es interesante pensar que durante mucho tiempo estuvieron por separado educación para la paz digo se han planteado como aquellos grandes temas muy políticos que no pueden estar puestos en dudas y que es importante que para que sea efectivo todas las docentes se lo apropien ¿por qué? porque el problema de que no sea transversal es que si hay una como pasa en los profesorados hay alguien que hace ESI entonces el resto de las materias dicen listo ya está no tengo nada que revisar de cómo enseño por ejemplo historia o los cuentos que doy en literatura pasa mucho con los profesorados de inicial y primaria que si no hay un diálogo ahí bueno se siguen por ejemplo reproduciendo muchos estereotipos juegos, juguetes para poner un ejemplo de los miles que hay eso Néstor ¿habías levantado la mano? Sí quería quería preguntar algo y plantear algo que ustedes me dirán si estoy si es adecuado o tendré que revisar algo yo me tuve me pude concursar y obtuve un cargo suplente en una en una escuela pública en cerca de La Plata y tengo para dar salud de adolescencia y me encuentro en una etapa del año en que justo toca la unidad en que hay que tratar el tema de la sexualidad yo soy psicólogo psicoanalista graduado de la UBA y bueno yo me plantee con 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 mi inocencia y y mi experiencia al frente del curso si bien tengo experiencia trabajando en grupo porque soy actor y y vengo trabajando hace mucho digo tengo sé cómo resolverlo pero la formalidad siempre me me anticipa la prudencia en saber cómo tratar un tema que es serio y que pensando en en que los chicos tengan también la oportunidad de de poder encontrar el espacio donde trabajar sobre los temas que les interesa y que no esté atravesado por una mirada con limitaciones y lo que me pareció y lo planteé con el director y me dijo que yo trabajara tranquilo que y enseguida se pusieron a disposición y pude me parece que esto de la transversalidad lo que entiendo es que como decía recién Catalina que la diferencia entre por ejemplo nos encontramos con aquellos sectores que son conservadores o también digo a nivel político también como en el estado se va corriendo y determinados sectores que son más conservadores logran en síntesis conseguir con mayor éxito aquellos programas o aquellas planificaciones que se planteen y el estado al tratar de también llegar a las mayorías a las mayorías postergadas esto nos cuesta un poco más porque siempre trabajar sobre lo diverso conlleva más trabajo más profundidad y no son síntesis no son no se entiende yo no lo entiendo así como síntesis hay que poder trabajar con la diversidad y me pareció que lo mejor es trabajar interdisciplinariamente digo trabajar con otros docentes que que ayudan a poder ver desde distintas miradas la problemática y digo no para los chicos primero para mí para poder estar al frente del curso y poder decir planificar una clase y poder llevar a que pueda circular la palabra que es lo que a mí más lo que yo manejo lo que yo puedo aportar y que a través de la palabra puedan ellos también encontrar la posibilidad de de ser escuchados y plantear sus problemas y también poder resolver resolver la angustia que hace que los docentes que están preocupados por llevar adelante ciertas políticas que hacen a la a la posibilidad de 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 integrarlos y que de alguna manera puedan llevar una mejor vida una vida saludable no en el sentido de hacer lo que pretenden los adultos sino que ellos puedan encontrar el espacio de de poder este vivir la vida de acuerdo a la a lo que viene aportando no solamente la cuestión de género sino la generación nueva ¿no? y esto me parece interesante me pareció que la forma de resolverlo es trabajar interdisciplinariamente no sé si ustedes me dirán si si está bien o o o si tengo que seguir yo sigo revisando me sigo deconstruyendo de una manera pero a palazo pero me viene festejo muchísimo que se den estos movimientos de mujeres que vienen a romper y que me parece que es la revolución es la revolución es tan fantástico falta que integren también digo en su proceso de desarrollo y de maduración de conquistas que logren integrar después a a todos los que sufrimos ¿no? a los que sufren que son también otros otros postergados cuando las chicas las mujeres logren estar consolidadas en sus conquistas en su búsqueda de sus derechos que podamos integrar a todos en un colectivo arrasador para terminar con el sometimiento que es me parece que lo más la lucha por la independencia por la conquista es terminar con el sometimiento me parece lo más democrático que puede haber bueno era eso ustedes me dirán si tengo que seguir y pido por favor después no sé te voy a mandar Laura o algún mensaje por correo o Catalina no sé si después me dejan el correo bibliografía para poder para poder nutrirme y poder ampliar mi base de sustentación para poder hacer frente a la temática y a planificar algo interesante para los chicos bueno por varias cosas está en la web del programa nacional ESI ahí lo voy a poner en el chat donde están todos estos materiales el de sin lenguas indígenas y específicamente para secundaria para primaria para las distintas modalidades como que hubo mucha construcción y se sigue revisando lo cual para mí es algo interesante sobre la interdisciplina sí sin duda lo que más se propone desde los espacios de formación de ESI desde el mismo ministerio es que la transversalidad se traduzca en interdisciplina la integralidad de la ESI esto que decía involucra aspectos biológicos éticos psicológicos involucra ese ese encuentro digamos pone mucho en valor no solo el saber docente sino el saber interdisciplinario que se da en la escuela porque justamente en la escuela sobre todo secundaria tiene esa tensión donde cada profe va da su materia y se va y no hay lugares de encuentro la ESI tiene esa dificultad pero potencia de generar esos espacios de encuentro para producir proyectos interdisciplinarios y de hecho son las que desde mi experiencia las más interesantes y las más disfrutables es decir los docentes disfrutan mucho cuando pueden trabajar con un docente con quien tienen buena onda con quien tienen ciertos puntos en común un abordaje en el que van aprendiendo mucho mutuamente de su otro de su colega y además te legitima como vos traes no hay muchos temores y es legítimo suele pasar sobre todo cuando no tuvimos una formación escolar ni en nuestra formación profesional sobre estos temas es importante como docentes trabajadores tener un respaldo de la institución y de otros adultos que no nos hagan sentir que nos mandamos solos con un tema que inspira temores pero también la ESI invita a correrse de ese lugar de bueno esto es un tema que mejor no nos metemos o hay que pedir permiso porque trae muchos posibles problemas cuanto más esté construido ese tejido entre adultos colegas y más aún si son de distintas disciplinas más solidez va a tener esa propuesta más seguro nos vamos a sentir y para los estudiantes también es importante ver ese trabajo interdisciplinario entre los docentes y a su vez seguramente te debe pasar los mismos estudiantes piden esos espacios porque también lo que también está pasando es que los docentes plantean una distancia generacional donde ahora ven chiques no binarios chiques trans y como que tienen mucho miedo de meter la pata o bueno el lenguaje inclusivo es otro gran temón de los últimos años la cuestión del aborto también entonces bueno por uno te diría buscar los materiales como para que te sientas seguro de por dónde va como los contenidos mínimos que quizás vas a decir ah pero esto ya lo doy muchas veces pasa eso y a su vez busca alianzas en tu escuela con personas con que consideres que también tengan un interés y una mirada un poco común porque estoy segura que va a ser más interesante para vos más disfrutable y también para para sí sí incluido las maternidades porque muchos están atravesados por tiempos donde tienen que hacer frente a su posición de padres siendo estudiantes en adolescencia y eso también es otro tema más bueno gracias de nada puedo hacer una pregunta perdón que no encontré dónde hola ¿cómo estás? hola Laura no encontré el iconito de levantar la mano buen día un gusto gracias sí llegué tarde porque venía de una reunión pero bueno las corridas logré ingresar y escuchar bueno la presentación de Catalina una parte y la tuya Laura bueno agradecer las presentaciones yo tengo una consulta a ver en realidad para Catalina sí en una oportunidad un maestro contó una experiencia de un nene que quería que le cambiaran su nombre que le llamaran por otro nombre ¿no? y la maestra pues estaba en ese dilema ¿no? si finalmente esa era una decisión del nene o era una decisión que corresponde al fuero de la familia bueno y alguien la interpeló y le dijo bueno vos sos maestra sos del estado tenés que hacer cumplir la decisión ¿sí? una cuestión así ¿no? y la decisión bueno que hay que respetar también la autonomía de los chicos bueno y quería un poco pensar tu opinión en torno a eso porque creo que hay culturas institucionales y culturas docentes que es necesario también leer digo para no entrar también en tensión porque bueno la ley de todas maneras plantea algunas cuestiones y que son necesarias progresistas que acompañamos que entran muchas veces en tensión con esas culturas institucionales ¿no? y esas culturas docentes y sin duda también con esas culturas familiares ¿no? ¿qué desafíos tenemos ahí yo diría y qué podemos hacer para legitimar la ESI también en ese ámbito cultural ¿sí? no solamente en el ámbito legislativo digo ahí hay mucho por hacer y quería como ver tu opinión con relación a ese caso y un poco pensando en bueno cómo construir esa legitimidad cultural de la ESI ¿sí? y la otra pregunta que quería hacer a Laura muy interesante toda esta cuestión de la interculturalidad y tú en un punto lo tocabas cuando decía bueno a veces pareciera muy atada a sujetos ¿no? o son los pueblos originarios y en algunos casos por ejemplo se usa para hacer referencia a pueblos afrodescendientes en menor medida pero también se usa entonces pareciera como que queda clausurado el debate en unos cuerpos que son vistos o leídos como interculturales y el resto de la sociedad pues sigue pensando desde la cultura hegemónica entonces digamos ahí eso limita digamos las posibilidades de ese diálogo intercultural y hoy por hoy tenemos un desafío enorme algo tocaste también con los temas de inmigración digo ¿cómo podría este discurso intercultural dialogar con esta dinámica de inmigración interregional que están crecientes ¿no? y que están planteando muchísimos problemas hoy digo problemas como objeto también de reflexión ¿no? en la sociedad de resectoras y en las dinámicas que se instalan ¿sí? quería como ver tu opinión desde ahí bueno nuevamente felicitarlas por las presentaciones gracias Ani vos una pregunta para responderte estás hablando de un caso que sucedió ¿en qué país? acá acá en la Argentina acá en la Argentina ok alguien justamente una militante le dijo no vos tenés que cumplir la ESI porque vos sos el Estado ¿sí? pero bueno esto se inserta en tramas ¿sí? tramas culturales en situaciones digo no es tan sencilla la cuestión ¿no? y cuando tú él misma hablaba de ese trabajo interdisciplinario que hay que ir haciendo para ir sosteniendo decisiones y para ir acompañándolas digo entonces la ley cae sobre todas esas tramas en las que a veces es difícil operar como un solo sujeto y decir ah yo soy el Estado y la hago cumplir bueno eso existe en la Argentina la ley de identidad de género del 2012 que es un poco como la 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 herramienta cuenta legal que se tiene principalmente que se usa mucho en las escuelas para poder legitimar tanto las escuelas como las familias según sea el caso para poder acompañar a esas niñeces o adolescencias trans que solicitan por ejemplo que se les diga con otro nombre si sin duda no es fácil la verdad que decir que es fácil no sé quién lo puede decir porque implica primero un consenso en un montón en una comunidad que suele ser muy heterogénea que a su vez está reglada por roles muy distintos no es lo mismo ser docente que ser familia que ser autoridad de una escuela y lo que siempre se plantea es que tiene que estar en el centro el derecho de esa niña ese niño que estaba pidiendo ese reconocimiento de su identidad los casos que están habiendo son bien diversos a veces sucede que son ese niño que manifiesta ese interés por cambiar su nombre y una docente en el aula le llama por el nombre que solicita pero en su familia no entonces ahí hay un tipo de tensión y a veces es a la inversa familias que están acompañando esa transición identitaria y la escuela no hace eco de eso en ese caso que creo que es el que traes vos bueno las familias tienen todo un resguardo legal para solicitar por la ley de identidad de género que se acepte la identidad de esa de ese niño hay muchos antecedentes ya en la Argentina hay agrupaciones de familias con niñeces trans que vienen trabajando y produciendo materiales también exigiendo el programa nacional es decir que adapte sus materiales como contaba antes ¿no? a también la problematización de esas identidades trans que efectivamente afloraron muchísimo más en los últimos años ¿no? porque bueno tiene que ver con también un contexto social que habilitó la pregunta por esa transición identitaria entonces le diría que sí lo que quizás también venimos a plantear en este encuentro es que en esta tensión de quién tiene esa potestad si familia o estado la realidad es que por ejemplo un caso que es bien paradigmático es el caso de los abusos sexuales en la infancia ¿no? que sucede mayoritariamente en el interior de la familia entonces el estado ahí uno de los refuerzos de la ESI o de la importancia de que sucede es el estado tiene que garantizar el bienestar de ese niña asumiendo que las familias no son siempre lugares amigables sea abuso sea maltrato o también a las mujeres digo volver entonces esa persona además de la ESI tiene un montón de otros materiales legales para decir acá voy a priorizar el derecho de ese niña y esa niña y mi rol como docente va a ser esa sin duda va a traer muchos conflictos y no te diría que hay manual porque cada contexto cada escuela tiene sus redes de poder sus historias de conflictos sus vínculos y después están las defensorías de los niños a veces siempre se desde la ESI se plantea mucho la red interinstitucional así como hay agrupaciones hay centros de salud amigables hay defensorías hay otras instituciones en los barrios o en los territorios que también pueden ayudar a esa docente a asesorarse en cómo abordar esa situación pero bueno pensaba también como estas cuestiones digamos siempre nos convocan a pensar esta continuidad en la autoridad sobre las las niñeces entre las familias y el Estado o sea hay ahí una una cuestión relativa a eso de la autonomía que es como no sé si se había perdido acá no sabía si se había digamos si ahí yo pensaba también en relación al marco intercultural hay una discusión muy muy también muy insistente respecto de la superposición de mandatos o la superposición de mensajes desde la escuela y a mí me parece que se puede pensar en relación a esta temática y a lo que plantea Sani digamos por ejemplo algo que trabajamos digamos por como ejemplo de hace bastante tiempo es la persistencia de los mandatos nacionalizadores e incluso formas más solapadas de la asimilación que se tramitan en la idea de incluso de los derechos educativos superpuesto de una manera aparentemente no conflictiva con el mandato de la diversidad respetar las identidades etcétera entonces ahí la pregunta digamos que es bueno ¿qué lugar también ha tenido y tiene la docencia en las transformaciones en estas grandes transformaciones educativas? porque también por eso también la relevancia de pensar en la idea de mandato por lo menos en nuestro campo lo venimos pensando en esos términos y tal vez sería interesante ver qué cuestiones en común podemos encontrar también con la ESI con respecto a lo que me planteaba Sani yo lo pasé como muy por arriba porque me sentía muy apremiada por el tiempo pero justamente una de las cuestiones importantes para trabajar en la enseñanza de la interculturalidad justamente para que no quede simplemente el compendio de las normativas y de los mandatos tiene que ver con introducirlo en relación al campo más disciplinar si se quiere de discusión sobre las políticas de identidad en nuestro contexto latinoamericano donde las grandes mayorías han sido reclasificadas como minorías o sea problematizar estos términos que en definitiva son términos estatales son términos que regulan identidades y que cuya problematización tiene que ser parte también de esta cuestión del principio y de las perspectivas de derechos y la incorporación de saberes al ámbito educativo vos hablabas justamente de una de las discusiones que nos damos que es esto de cómo queda fijado a los étnicos y cómo queda justamente ocultado la discusión sobre el nosotros más que justamente la interculturalidad no es un paradigma sobre los otros sino que debería ser un paradigma que transforme nuestra mirada sobre nosotros sobre el nosotros cultural sobre la Argentina pretendidamente europea etcétera y en eso también forma parte esta cuestión de uno de los grandes debates desde antes de la consolidación de IB como modalidad pero también después es justamente la tendencia a seguir focalizando la educación intercultural como algo relativo a la educación de ciertos grupos o de ciertos sectores cuando por el contrario lo que tenemos que pensar y la demanda de transversalidad tiene que ver con pensar distintos procesos de subalternización en los cuales estuvo involucrado el Estado argentino y en ese punto también pensar esto de sujetos en redefinición no es algo estático no es algo estanco la población migrante vos mencionabas hace unos años que está siendo pensada en relación al marzo intercultural esto está incorporado en algunas normativas pero también siempre pensando en tal vez en una relación muy clara con la ascendencia indígena y con los migrantes como hablantes de lenguas indígenas y muchas veces la condición nacional o de extranjería se desatiende como algo que no formaría parte de la perspectiva entonces esas son discusiones que estamos dando incluso también la incorporación de otras poblaciones pero sí es un campo en discusión y bueno en eso también entendemos como la transversalidad hay varias manos la de Alejandra y alguna más adentro ¿Listo? Sí, una preguntita para Catalina la ley ya está hace años yo justamente el otro día Laura la encrepé pobre me dijo que fui creada a decir estamos estancados porque le comentaba como docente yo soy docente jubilada pero viví las discusiones y re discusiones sobre inclusión y bueno sobre la ESI lo difícil que era aplicarla más a las personas que somos más grandes y tenemos toda ya una absorbida toda una situación social que nos cuesta cambiar yo lo que le pregunto a Catalina ella como tiene toda esta sapiencia de las leyes y yo como docente me encuentro a veces no solamente con instituciones no amigables hablemos de escuelas a veces la salita que por ahí los alumnos vienen y nos dicen y me trataron así y me trataron así somos receptivos de muchos reclamos de parte de los alumnos que vienen nos cuentan inclusive de las familias si no se puede aplicar la ESI o si nos encontramos con este tipo de instituciones no amigables con la ESI ¿cuál es el consejo práctico que nos darías para actuar? más allá de decir bueno yo puedo decir sí, no, es ley como dijeron por ahí es ley y hay que aplicarlo pero no nos quedemos con eso porque muchas veces es muy complicado y no es solamente decirle a la familia mira, es ley y lo tengo que enseñar y qué nos aconsejás o qué se está pensando para justamente movilizar un poquito más las cosas tanto de parte del docente como dijo Laura tenemos un papel importantísimo y también que le llegue esto a la familia a través de los hijos a través de los alumnos que ellos transmiten todo esto que nos aconsejarías o si se está tratando esto se está tratando de evolucionar un poquito más de que no quede la deuda de que no nos quedemos solamente en esto bueno hay un material que a mí me gusta que se llama guía orientativa para las instituciones del programa nacional que plantea como unas estrategias una herramienta que se suele usar es como volver a las puertas de entrada de la ESI que quizás las conoces que tiene que ver con bueno primero depende justamente cuál es la situación en esa escuela las estrategias podrían ser muy distintas una tiene que ver con poder pensar sin trabajar con familias ni con estudiantes espacios de encuentro entre docentes para poner en común pisos básicos muy posiblemente muy difícilmente una escuela se llegue a poner de acuerdo en todo tiene que ser una población muy homogénea pero sí hay muchísimos aspectos de la ESI que como decía antes hay como ante mucha desinformación parece que son ir a enseñarle a las chicas a abortar para ponerlo un ejemplo extremo y la realidad es que tiene que ver con enseñarles derechos y saber que pueden ir a a pedir anticonceptivos sin necesidad de autorización por ejemplo algo que construye mucho consenso es esto de las violencias sexuales muy poca gente te diría que estaría en desacuerdo con intentar trabajar por ejemplo el consentimiento es muy importante trabajar el consentimiento como en niñeces ¿no? como nos vinculamos con el cuerpo de los demás de saber decir que no hay insisto si uno va a por ejemplo al material de ESI para charlar en familia que es uno que se hizo específicamente ante estas situaciones conflictivas con las familias va a encontrar un montón de temas que la familia va a decir sí ah esto sí quiero que lo enseñes ¿no? entonces lo mismo puede pasar con tus colegas para mí no es estratégico nunca ir con los tapones de punta para nada en ningún aspecto de lo educativo si es estratégico sino generar unas instancias de diálogo entre adultos y de escucha y por supuesto que ahí hay sí una cuestión de voluntad política de las autoridades para plantear digamos líneas específicas es más complicado cuando las autoridades están en contra ¿no? ideológicamente lo que también sucede muchas veces es que están en contra porque no porque no tienen tiempo digamos porque no es una cuestión de no yo pienso que está mal muchas veces no se sabe insisto entonces dar información ya es un montón traer un material impreso dejarlo en la sala de profes generar una situación generar un episodio para ver cómo también buscamos aliados y aliadas de repente nos damos cuenta que el que pensamos que era re distinto tiene más tiene más en común conmigo que otra cosa porque no se suelen hablar de estos temas entonces habilitar el espacio de charla me parece siempre estratégico y por ejemplo yo soy de la idea de que si la palabra ESI genera resistencias porque ya hay una carga no 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 tenés por qué decir que vas a trabajar ESI en el aula ¿no? digo podés plantear que no sé profe de qué sos o maestra bueno de según la disciplina digo hay un montón de temas que nos da el mismo material y que podemos abordarlo y que tienen que ver con poder trabajar con las niñas o adolescentes algo que quizás otros profes no trabajarían y no tener que estar planteando que esto es ESI ¿no? también esa es una línea que para mí es interesante y funciona y después aprovechar los conflictos estos episodios que irrumpen situaciones no sé una situación de pelea entre chicas una una denuncia de acoso a veces esa situación es lo que más genera mucha potencia en bueno cómo la escuela puede hacer para no mirar para otro lado si históricamente el problema fue que la escuela miró para otro lado bueno dar la atención a esos conflictos habilita que los mismos estudiantes lo traigan también eso es otro eje también buscar alianzas en los estudiantes en mi tesis de doctorado básicamente vi eso que lo que hacían los profes era sobre todo en las escuelas que tenían centros de estudiantes era buscar legitimidad ahí es una demanda entonces podés ir trabajando con las chicas bueno traerles materiales que los chicos pueden ir y llevarlos a distintos espacios entre estudiantes hay un tejido ahí de lo vincular en la institución que puede ser sostenido en el tiempo creo que lo más interesante es sostenerlo en el tiempo para mí y no pensar que es un día que voy y instalo esta idea y me voy sino escuchar cómo van cómo esos objetivos pequeñitos de ir incluyendo algunos temas o ser algunas perspectivas van transformando las miradas de quienes quizás menos te esperabas y traer perdón y última una estrategia que también vi mucho es traer invitades digamos que una considera que tiene un enfoque que va de la mano que en todo caso digo es una situación que ese invitado que no está en la escuela genera después vos podés trabajarlo con ese estudiante pero ahí vas también tanteando protegiendo también tu lugar laboral porque yo insisto hay una dimensión del trabajo docente que ir a mandarse sobre todo en escuelas privadas en un momento de mucha exposición no está bueno no está bueno está bueno primero protegerte y no exponerte a vos creo Ale muchísimas gracias por los consejos gracias Alejandra cortito es hermoso este pase que han generado y un lujo verlas a las profes tan queridas por allí como Ani con quien aprendimos muchísimo trabajo en una escuela secundaria dentro de una comunidad indígena tratamos estamos con lo que vamos aprendiendo en la licenciatura en educación intercultural de ir mejorando día a día las prácticas en la escuela en la comunidad donde trabajo hay un mandato comunitario que se trabaje educación sexual integral así clarito con todas las letras tanto en el nivel inicial primario y secundario la escuela primaria tiene más de 35 años si no me equivoco y nosotros ayer cumplimos 9 años de trabajo dentro de la comunidad que es no había escuela secundaria en nuestra provincia en comunidades indígenas de un tiempo a esta parte nos delegaron las familias a través del grupo de líderes de mujeres que cada comunidad tiene que nosotros nos encarguemos de trabajar el cuidado del cuerpo la prevención del embarazo el uso del preservativo en los varones al principio no sabíamos cómo hacerlo ¿no? teníamos miedo vergüenza estamos adentro de una comunidad no es fácil porque hay muchos temores muchos miedos muchos prejuicios de cómo nos paramos frente a la necesidad y a la demanda nuestro primer desafío fue hace tres años atrás cuando empezaron a venir unos anticonceptivos que se ponen en el brazo que ahora se me fue el nombre los parche que me está guiando el asesor hicieron una asamblea comunitaria con las obstetras de la comunidad las líderes y las directoras de las escuelas tanto primaria como secundaria para conocer qué pensábamos nosotras con respecto a estos parches después de largos debates las chicas se colocaron pero las obstetras las licenciadas no le dijeron que habían que hacer controles hasta en ese momento todavía en las escuelas no se estaban trabajando como ahora fuimos tías abuelas de muchos niños por falta de control se habló se volvió a hablar se empezó a trabajar de manera articulada con las promotores de salud las doctoras y las escuelas hoy por hoy a principio de año y durante el año se trabajan con charlas de prevención no solamente de manera interdisciplinar en la escuela todas las áreas todo el tiempo no es que paramos y hoy vamos a hablar del cuidado del cuerpo no es en todo momento o hoy vamos a hablar de prevención de embarazo no es todo el tiempo todo el día y de acuerdo a la necesidad que tengan tanto las madres como las niñas porque tenemos niñas y de esa forma una de las preocupaciones de la comunidad eran el alto índice de embarazo juvenil por diferentes motivos que ni prefiero hablar porque me quiebro pero se redujo y hoy las niñas saben que tienen derecho a irse a un hospital y a pedir anticonceptivos saben que tienen derecho a que nadie le puede tocar el cuerpo si dicen que no saben que las madres pueden recurrir a la escuela o al puesto de salud a pedir ayuda en caso de que tengamos que hacer denuncias la ESI es muy amplia y no se aborda a veces por temor por miedo por prejuicio está las leyes están pero no todos estamos preparados para trabajar en las escuelas y menos en este tipo de escuelas interculturales donde son los padres y en este caso nosotros fue el líder a la escuela a pedirnos que nosotros nos ocupemos de dar educación sexual integral no se podía hablar de menstruación adelante de los varones no se podía hablar de toalitas femeninas en el baño de cómo tirar las toalitas femeninas correctamente en un tacho de basura es para nosotros fue un día a día y un aprendizaje continuo de trabajo y por eso celebro estos espacios para seguir aprendiendo intercambiando y es un placer escucharlos muchas gracias Ale la verdad que es riquísimo como siempre lo que lo que traen las las experiencias el conocimiento que tienen de su trabajo de estos contextos es digamos enorme inmenso todo lo que da para pensar recién Alejandra como estamos por el cierre y quería mencionar recién Alejandra preguntaba por el chineo que nosotras lo mencionamos como muy por arriba en realidad nuestra intención era traerlo como un ejemplo de los movimientos de las mujeres indígenas en Argentina como una de tantas otras experiencias movilizantes alrededor de los feminismos y las demandas en esta clave y que vino adquiriendo visibilidad la demanda específica contra el chineo que entendimos digamos como esta categoría tan específica de ciertas prácticas que tienen que ver con esta articulación de las prácticas patriarcales y esa estructura de dominación en contextos específicamente coloniales poscoloniales o como sea que lo llamemos y que son categorías específicas que hablan de las desigualdades es una práctica de abuso sexual hacia las niñas y las adolescentes indígenas mayormente por parte de criollos blancos y justamente uno de los ejes que plantean las mujeres alrededor de esta campaña tiene que ver con eso con pensarlo como una desigualdad específica con este nombre específico porque este es el nombre que se le da localmente a esta práctica de abuso y por eso lo traíamos digamos como una de las tantas cuestiones que hoy en día nos hacen pensar en estas configuraciones específicas del machismo pero sobre todo del patriarcado como sistema de opresión en determinadas en relación a pueblos también con una trayectoria de desigualdad particular en ese sentido lo planteábamos y hay muchísimas cosas que nos quedan me parece como para seguir pensando esa era justamente la idea poder tener una conversación pública poder compartirla y bueno por eso ya por el tiempo me parece que estamos todos ahí al límite así que nos vamos a despedir si les parece Cata no sé si querés comentar algo más por un lado en relación al pedido de Alejandra hay ahí un podcast un recorte de un programa de radio que justo escuché el otro día y está bien detallado el programa del chineo por parte de una activista trans indígena del norte entonces también es bien interesante porque la cuestión trans y la diversidad sexual en los pueblos indígenas también tiene su propia conflictividad pero bueno está bastante bien explicado y te lo recomiendo agradecerles me quedé con ganas de esto de plantear que se le pide mucho a la escuela y a los docentes pensando en lo que contaba también Alejandra por supuesto que esta es una batalla cultural y que la escuela sola no va a poder mucho menos una docente mucho menos una directora digo por suerte en la Argentina hubo un acompañamiento social que habilitó a correr los márgenes de lo decible de lo denunciable en la escuela la incorporación de un vocabulario que antes no estaba de materiales de las redes sociales de los activismos que fue muy nutritivo pero de a poco mi posición no es esa es de a poco en función de tener un buen diagnóstico de donde estoy parada y sostener en el tiempo cambios que hagan a poder generar en los estudiantes espacios de escucha y de participación la participación construye nuevos saberes que también suman en general pero bueno no vamos a estar libres de conflictividad seguro gracias Lau por la invitación muchas gracias a vos Cata por estar por sumarte por tu gran aporte al grupo y también agradecerles a todos ustedes que estuvieron que han estado en este encuentro y que se han quedado también hasta el final les agradecemos mucho por habernos acompañado y poder haber participado de este diálogo más bien público así que bueno quiero agradecer a todos y contarles bueno nos queda el último encuentro virtual de este grupo de lectura sobre feminismos que en noviembre va a tener como eje las perspectivas feministas sobre la infancia sobre el campo de estudios de infancia así que también quedan invitadas para participar les agradecemos nuevamente y bueno nos volvemos a encontrar el mes que viene les mando un abrazo y nos vemos pronto chau 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 gracias un placer verte chau gracias muchas gracias a todos